de la semana. Medicina alternativa. Vámonos con Lupita García, holoterapia, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Lupita, feliz año, ¿Cómo estás, muñeca? Feliz año, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. A ver, vamos a hacer un limpiador de baños y azulejos. Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjate que lo vamos a hacer de una manera sencilla, sin nada de químicos. Últimamente he tenido muchas personas que buscan porque andan con gripa, tos, etcétera. Pero no nada más es cuidarse de eso, es tener libre de químicos o al menos lo más posible nuestro cuerpo. Para que realmente nuestro sistema inmune pueda reaccionar. Por eso es tan importante empezar todo el tiempo que se pueda a utilizar cosas naturales. Y lo más, una de las cosas que usamos porque queremos que huela súper limpio el baño y demás, son cosas con bastantes químicos. Por lo tanto, les traigo una sugerencia que aparte de todo es súper económica. Se trata. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar carbonato. Es realmente lo que ustedes gusten, depende del tamaño de su baño, pero ahorita les doy las proporciones. Entonces, es carbonato, es jabón orgánico, yo uso el de castilla. Es realmente orgánico, no tiene ningún químico. Agua, un recipiente para ponerlo, por favor, que sea de vidrio, porque vamos a utilizar el ingrediente mágico, que son nuestros aceites esenciales. Que aparte de todo, de limpiar virus, bacterias, parásitos y demás, de tener ósanos, nos van a elevar el sistema inmune. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La manera sencilla es mezclar los ingredientes, pero el carbonato, yo les voy a sugerir que lo que hagan es primero ponerlo en su baño, sin nada más. Poner el carbonato, ponen carbonato en los azulejos, en el baño, en la parte que ustedes desean limpiar, y en la botella vamos a agregar nuestro jabón, vamos a agregar agua, y vamos a poner unas gotas, si tienen por ahí un aceite esencial de limón, o alguna mezcla para limpiar virus y bacterias, se agregan. Este recipiente es de medio litro, por lo tanto, aquí yo les diría, es una octava parte del jabón, lo demás se pone con agua, y diez gotas de aceite esencial. Ajá. La parte que creo que a lo mejor algunas personas no puedan tener es el aceite, que es el que nos va a ayudar a desinfectar, y entonces a las diez primeras personas que llamen, con gusto yo les voy a proporcionar una muestra de aceite esencial para que ustedes puedan preparar. Digo, los otros ingredientes creo que los pueden tener a la mano, pero el aceite yo se los proporciono con mucho gusto. Lo repetimos, ¿es? Es el carbonato, se pone directo en el azulejo, en donde es el área que se quiera limpiar, y la mezcla en la botella del jabón con el agua y con el aceite, se moja tantito el azulejo y después se talla. Así de sencillo. El precio, esta botella de medio litro con todo esto sale en siete cincuenta. Siete cincuenta, qué barbaridad, y lo que compramos como setecientos cincuenta mililitros en las tiendas, nos sale carísimo, como cuarenta, cincuenta pesos. Exactamente. Aparte que hay muchos químicos. Sí. Entonces, todo esto es natural, te va a ayudar el sistema inmune, y lo tenemos realmente fácil. Muy fácil, Lupita, entonces que te llamen a las primeras diez personas. Diez personas, claro que sí, con mucho gusto. Les vas a regalar una muestra. Una muestra para que puedan hacer su 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 limpiador y que lo vayan calando y vayan viendo cómo se sienten también. Perfecto, muchísimas gracias, Lupita. Que tengan muy bonito. Por estos consejos, nos vemos la próxima semana, y feliz año. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias. Aplauso.